Esa es su posición, él no se ha beneficiado. Exacto, cero. Y por eso es que no le van a encontrar un sol mal habido en sus cuentas. No lo van a encontrar. Y así le dan pericias, no encontrarán. Porque el presidente es inocente. Buenas noches, soy Nicolás Lúcar, esta es la edición especial de Hablemos Claro. Estamos en exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Los momentos que vive la patria son realmente complicados, son momentos de crisis. El bicentenario de la República no ha significado una oportunidad para celebrar el progreso de nuestra nación. Si no ha significado una extraordinaria oportunidad para que se pongan sobre la mesa todas nuestras limitaciones y nuestros defectos, precisamente como República. Hemos llegado a una elección, al bicentenario, donde se suponía que el Perú estaba enfrentado a la disyuntiva de elegir entre los que estaban por la democracia y los que optaban por el comunismo. No, esta falsa disyuntiva lamentablemente ha producido una enorme zanja entre los peruanos, una profunda división de la que va a ser muy difícil salir por los niveles de confrontación y polarización a la que nos ha llevado. Hemos vivido en los últimos meses no solo un debate electoral groseramente extremista, sino que además en el momento que se han producido los resultados electorales, hemos tenido a un sector de la política nacional encabezado por Keiko Fujimori, que al igual que ocurrió con la victoria electoral de Pedro Pablo Kuczynski por escaso margen, aunque multiplicado esta vez frente a Pedro Castillo, no querían reconocer el resultado electoral y su legitimidad. Pese a que estas elecciones han sido avaladas o fueron avaladas en su momento por prácticamente todos los organismos electorales, no solo nacionales, sino internacionales. Hemos tenido en el Perú todo tipo de veedores electorales que han certificado la transparencia de nuestro proceso electoral. Sin embargo, al igual que se nos dijo que el Perú enfrentaba la amenaza del comunismo, se nos dijo también que se había producido un fraude electoral. Y esto lamentablemente fue tomado por cierto o como cierto por un sector importante de la sociedad peruana que incluso salió a las calles y se sintió agraviada por esta denuncia que era además sostenida y promovida por los más grandes medios de comunicación del Perú, que dicho sea de paso abandonaron su papel de medios de comunicación independientes y objetivos para convertirse simple y llanamente en instrumentos de campaña electoral. Luego, cuando se instaló finalmente el gobierno de Pedro Castillo, hemos enfrentado una campaña que desde el primer día buscaba destituir a Pedro Castillo de la presidencia de la República. Y si ustedes se reconstruyen en sus mentes un poco lo que hemos vivido en estos meses, de lo primero que se trataba una vez más era de la amenaza del comunismo que significaba Pedro Castillo. Sin entender lo que Castillo significaba realmente. Castillo era un hombre que había sido militante de un solo partido en su vida, de Perú posible. Nunca jamás militó en otro partido que no fuera este, desde su fundación hasta que se disolvió. Siempre fue miembro de Perú posible. El partido de Alejandro Toledo que de comunista no tiene Perú ni un ápice. Pero luego de ello, Castillo se convirtió en un líder social muy importante con la huelga magisterial. Que no solamente le permitió ganar la simpatía y la lealtad de cientos de miles de maestros en todo el país, sino lo convirtió en un referente de los movimientos sociales y del reclamo de los olvidados, de los marginados, de aquellos que el crecimiento macroeconómico no había beneficiado y que lamentablemente son la inmensa mayoría de peruanos. Y Castillo, con esas características, era un hombre que lo que quería era atentar en la política. Y su gran dificultad es que no tenía partido político. Y se encontró en el camino porque buscó otras opciones a un partido como Perú Libre, que sí es un partido de ideología comunista, que no tenía candidato a la presidencia porque su líder, Vladimir Serrón, había sido sentenciado a cuatro años de prisión, suspendida por corrupción, pero que lo inhabilitaba para el ejercicio de la función política. Es decir, Castillo era un candidato sin partido y Perú Libre era un partido sin candidato. Y ese encuentro se produjo, lo cual no significaba que Castillo se hubiera pasado a la ideología de Vladimir Serrón, que en realidad, si somos objetivos, nunca compartió. Hay quienes incluso ponen en duda si Pedro Castillo alguna vez en su vida fue un hombre de izquierda, porque una vez más, si nos remitimos a lo que ha sido su militancia política, Pedro Castillo fue un hombre de Perú posible, un partido que reivindicaba el liberalismo económico. Entonces, lo que enfrentamos en realidad fue una situación absolutamente insólita, donde es electo como presidente de la República, un hombre al que se acusaba de ser comunista, pero que en realidad no lo era, y que si algún defecto podía tener, era su falta de preparación para asumir la gestión pública, la conducción del Estado peruano. Y esa ha sido la tragedia de estos meses que hemos pasado este más de un año. Lo que hemos enfrentado no es el peligro de que el Perú se vaya por el abismo y terminemos como Venezuela. No, señor, eso no ha pasado en ningún momento. Lo que hemos enfrentado, por el contrario, ha sido unos niveles impresionantes de ineficiencia, decisiones absolutamente desacertadas en la selección de los ministros, una falta clara de horizontes y de planes, a lo que se ha sumado una repetición con respecto al manejo de la cosa pública. Hay múltiples evidencias de que este gobierno también, como ocurrió con los anteriores, ha estado implicado en gravísimos casos de corrupción. Pero el problema es que tenemos una situación en la cual así se acredite o la investigación de la Fiscalía de la Nación acredite la responsabilidad del presidente Pedro Castillo en actos de corrupción. Lamentablemente, la Constitución del 93, que ha sido parte de nuestro debate en los últimos meses, sí debe mantenerse vigente, sí debe cambiarse, si debe hacerse una asamblea constituyente que elabore un nuevo texto constitucional. Lo cierto es que esa Constitución del 93 tiene un artículo, el 117, el que impide que el presidente pueda ser acusado por delitos que no sean el de tracción a la patria. Y eso nos pone ante la situación absurda de que así la Fiscal de la Nación concluya que hay evidencias de que el presidente esté involucrado en actos de corrupción. No se puede hacer nada hasta que termine su mandato del año 2026. Por lo menos en términos de lo que son los procesos normales de nuestro sistema de justicia. Lo que sí se puede hacer es que el Congreso de la República considere que estos elementos reunidos en contra del presidente lo que ameriten es sustentar la votación a favor de una vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Pero para eso se necesitan los dos tercios de los votos que hoy en un Congreso de 130 miembros son 87. Y no existen esos 87 votos. Existe además la posibilidad de que tomando los artículos 99 y 100 de la Constitución, estamos partiendo del supuesto de que Castillo sea encontrado por la fiscal responsable y que no tenga el mecanismo legal y constitucional para procesarlo penalmente. Lo que sí se puede hacer es que el Congreso de la República a través del mecanismo de la acusación constitucional acuse al presidente para lo cual la comisión permanente de 30 miembros tiene que acusar ante el pleno pero no puede votar en ese pleno. Lo cual significa que 100 congresistas tendrían que votar y de ellos los dos tercios tendrían que dar el voto a favor. Es decir, 67 deberían, de los 100 deberían votar a favor de una acusación constitucional e incluso una inhabilitación y suspensión o destitución en el cargo del presidente. Y no hay esos votos. ¿Y por qué no hay esos votos? Porque lo que quieren la mayoría de congresistas es quedarse o quedarse compartiendo el poder con Castillo en esta crisis permanente en la que vivimos o que se vaya a Castillo y quedarse ellos cuando su imagen y su credibilidad ante el país es prácticamente igual a cero. Es decir, lo que estamos enfrentando hoy es una profunda crisis de representación porque así como la decepción que ha producido Pedro Castillo por la ineficiencia en su gobierno y por las sospechas y los nubarrones de corrupción que rodean Palacio de Gobierno bajo su mandato ha ido de la mano con una profunda decepción y descrédito del Congreso de la República que ha batió todos los récords de impopularidad de los últimos tiempos. Es uno de los peores y no el peor congreso que ha tenido el Perú en su historia republicana y sin ninguna duda el más desacreditado de todos. Y el problema que tenemos los ciudadanos no es uno, son dos. El primero es que tenemos urgencias. Necesitamos que hagan respuestas a nuestros problemas que no tenemos. Respuestas a las urgencias que plantea la crisis económica, no solo la pandemia, la crisis internacional generada por la guerra en Ucrania, el alza de los combustibles, el alza de los productos de primera necesidad. Tenemos urgencias en vivienda, tenemos urgencias en el desarrollo de obras de agua potable, de alcantarillado, tenemos una crisis en la infraestructura del sistema educativo que es pasmosa, falta invertir más de 120 mil millones de soles en infraestructura, solo en los colegios. Y algo similar pasa en el sistema de salud que tiene además de problemas de infraestructura, gravísimos problemas de abastecimiento y de falta de personal. Nos hacen falta carretera, nos hacen falta sistemas de acumulación de agua como reservorios de todos los tamaños, nos hace falta promover la agricultura, nos hace falta aprovechar la extraordinaria oportunidad que el mundo nos ha puesto delante con el boom de los precios, no solo de los minerales, sino con el extraordinario éxito de productos agrícolas de exportación que se suman a los ingresos que puede generar la pesca, pero todo eso requiere iniciativa, confianza de los inversionistas, decisión, concertación entre el Ejecutivo y el Congreso que no está ocurriendo. Exitosa. El Perú está parado y eso lo vamos a pagar en los próximos meses de una manera dramática, no solo en el alza de los precios, sino en la falta de empleo y de acceso, incluso ingresos tan elementales como los que se necesitan para comer, cosa que ya estamos viviendo en algunas ciudades como Lima. que explican la existencia del fenómeno de las ollas comunes sin las cuales habría gente en el Perú que no tendría que comer, pero eso es uno de nuestros problemas, el otro es lo que viene después, es decir, estamos claros en que somos víctimas de una clase política ineficiente y corrupta que ha mal gobernado el país estos años y que ha permitido estas décadas y que ha permitido que este extraordinario crecimiento macroeconómico no haya significado un cambio en la vida de los ciudadanos y esto ha sucedido simple y llanamente porque el ejercicio de la política se ha pervertido completamente en el Perú. Hacer política en el Perú no ha sido el mecanismo o el procedimiento para llevar a la realidad ideales, sueños, propuestas de hacia dónde orientar el país, sobre cómo hacerlo progresar, sobre cómo mejorar la vida de los ciudadanos, no, el ejercicio de la actividad política se ha convertido en una nueva forma delictiva, en una nueva forma de organización criminal, los políticos quieren llegar al gobierno para enriquecerse, no les importan las necesidades y los problemas de la gente, les importa tomar el control del municipio, el gobierno regional o el gobierno nacional solamente para enriquecerse, ser político es el camino más corto en el Perú para hacerse millonario y eso es una tragedia y no vamos a poder progresar como país y no vamos a tener futuro si no somos capaces de construir una nueva clase política en el Perú, esa es la urgencia más importante de todas, esa es la solución de fondo, ya no podemos estar repitiendo la historia de buscar desesperadamente algún caudillo que nos dé esperanza de que va a ser las cosas diferente para que una vez llegado al gobierno tengamos una nueva decepción, lo que tiene que venir en el Perú no puede ser resultado de la voluntad mesiánica de una persona, tiene que ser resultado del producto de un movimiento de la propia sociedad que exprese a la sociedad, que exprese a sus corrientes más progresistas a la gente que ha hecho emprendimientos a la gente que ha hecho que el Perú camine a la gente que ha generado empleo en el Perú a la gente que ha respondido a las necesidades y a las urgencias de sus familias en las peores circunstancias que represente a toda esa corriente que existe en todo el Perú en todas las regiones en las universidades más importantes del país en las cámaras de comercio en los colegios profesionales en las organizaciones empresariales de todos los tamaños donde hay evaluación donde hay diagnóstico sobre los problemas del Perú donde hay respuesta todo eso tiene que articularse en nuevas formas de acción política necesitamos nuevos partidos políticos no solamente debemos buscar un nuevo caudillo en quien centrar nuestras esperanzas sino necesitamos construir nuevas organizaciones políticas que claramente hoy en el Perú y tristemente no existen esa es la tarea del momento no solo tenemos urgencias tenemos que ser capaces de pensar en el corto plazo y cada uno de nosotros como ciudadano desde donde estemos ver la manera en que podemos ser parte de este cambio que es indispensable en el Perú es decir después de 200 años de historia republicana hacer algo que debió ocurrir desde el comienzo de la fundación de nuestra república que es la existencia de una clase dirigente que sabe cuál es el destino al que quiere llegar que se propone llegar a ese destino que se organiza para llegar a ese destino y que tiene como principal característica no solo la lucidez con respecto a lo que hay que hacer sino la honestidad para que una vez llegados al poder lo que hagan sea gobernar a favor de los ciudadanos y no de sus propios bolsillos el día de hoy vamos a conversar con Benji Espinosa abogado del presidente de la república sobre lo que está pasando con el proceso contra Pedro Castillo con él conversamos inmediatamente Benji bienvenido gracias por estar con nosotros vamos a la yugular comencemos uno por uno por las discusiones que están planteadas con respecto a la investigación y al proceso contra o los procesos contra el presidente Pedro Castillo ustedes dicen que no se puede investigar constitucionalmente al presidente para empezar no se puede porque la constitución es muy clara he dicho lo reitero y lo diré siempre la constitución ha establecido un modelo se ha diseñado de una manera en el sentido de preservar la gobernabilidad y evitar distracciones al presidente y por eso es que ha pospuesto toda investigación salvo para cuatro casos al presidente de la república en funciones que no son evidentemente imputaciones de organización criminal tráfico de influencias o colusión como se ha planteado en el ministerio público por eso es que está la fiscalía en la nación violando exitosa lagrantemente el texto expreso y claro de la constitución o sea ustedes dicen que no es solo que el artículo porque lo que dice el artículo 17 es el presidente no puede ser acusado sino por ¿no es cierto? los delitos pero no dice que no puede ser investigado el 117 dice dos cosas importantes dice primero que la acusación constitucional es del congreso no de la fiscalía y dice segundo que hay cuatro supuestos y un solo delito entre los cuatro que es el delito de traición a la patria los otros tres son claramente infracciones constitucionales que no le corresponde obviamente a la fiscalía sino al propio congreso ahora ¿esto por qué? porque hay que buscar la razón de ser el motivo el fundamento ¿por qué se ha establecido así? porque siguiendo primero una larga tradición constitucional el constituyente dentro de las distintas opciones ha optado por tener un modelo presidencialista al presidente ultra protegido no significa eso que se prescriben los delitos ni tampoco significa de ninguna manera impunidad lo que significa es puedes investigar a todos puedes investigar a su entorno puedes investigar a su familia puedes investigar hasta los ministros pero al presidente no no lo puedes tocar ahora el problema la interrogante es si eso está bien o mal para empezar es decir yo creo que eso es un error de la constitución porque lo que nos está diciendo que es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad moderna es la corrupción en el ejercicio del poder ¿no es cierto? entonces tú deberías ser vigilante con respecto al hecho de tener mecanismos de control para cuando el funcionario público incluyendo al presidente incurra en delitos de corrupción tú lo puedes controlar tú lo puedes controlar entonces lo que nos está pidiendo es que nosotros aceptemos como ciudadanos que podemos tener evidencias que el presidente de la república no hablo de este cualquiera está involucrado en actos de corrupción y lo que nos está diciendo el texto de la constitución del 93 es espérate hermanito hermanita hasta que acabe su mandato eso es inadmisible entonces eso no es ético eso no es correcto Nicolás esos juicios de corrección o incorrección deben llevarse al congreso de la república yo creo que en el congreso de la república se levanten todas las cuestiones excepto esta y todos los congresistas cuando son invitados para ser entrevistados todos levantan el dedo acusador señalan al presidente lo estigmatizan y dicen que esto y lo otro y no se preocupan de lo que ellos tienen para hacer que es entrar a debatir verdaderamente si es que el 117 merece una reforma o no si es que hablamos de coherencia pero tú que piensas o sea eso debería ser cambiado o no yo lo que pienso Nicolás te voy a expresar mi postura desde el punto de vista jurídico creo que merece un debate cuando menos creo que merece una discusión pero entonces tú me estás reconociendo que al asumir tu defensa lo cual es legítimo ¿no es cierto? porque parte es decir un abogado tiene que agarrar de todos los instrumentos que tenga pero tú estás aprovechando de un defecto de nuestra constitución para estructurar una defensa del presidente porque es un defecto de la constitución pero la constitución que se ha establecido de una manera en realidad establece un conjunto de mecanismos y procedimientos más que un defecto yo te diría yo lo que estoy haciendo es hacer que se respete el diseño constitucional el modelo constitucional porque algunas voces se han levantado y han dicho no pues lo que pasa es que el constituyente no se había puesto en el supuesto de inicios de supuestos delitos de que podría haber una organización criminal y recuerdo una posición muy particular que decía lo que pasa es que el delito de organización criminal es un delito que sucede en la constitución del 93 y no es así lo precede porque allá en el código penal del 91 ya se castigaba la agrupación ilícita que luego se convierte en asociación ilícita y luego es organización criminal ahora el problema es cómo ha funcionado esto en el pasado porque es inédito lo que está pasando hoy nunca se había investigado un presidente en ejercicio y tratemos de revisar rápidamente caso por caso por ejemplo Alejandro Toledo enfrentó denuncias muy serias o sea una que lo puso al borde de la vacancia que era el tema de la falsificación de firmas y sin embargo esto no pasó una investigación parlamentaria y periodística que finalmente y sospechosamente murió un día de repente un lunes ya para el grupo del comercio que le había dado con fierro todos los días a Alejandro Toledo el tema de la falsificación de firmas desapareció del escenario de la información nacional pero por ejemplo Alejandro Toledo si se le hubiera aplicado los criterios que se le aplican hoy a Castillo estaría muerto Toledo hubiese tenido 20 expedientes fiscales 20 carpetas abiertas te lo aseguro pero no es así ni Toledo ni Humala ni Alain García en el caso de Humala hubo montones de denuncias ¿no es cierto? o sea por ejemplo un momento hubo el debate del radar o hubo el debate del gasoducto o hubo el debate del financiamiento ilegal de campaña en ninguno de esos casos hubo investigación y en muchos de esos casos hubo más estrencia y ruido que ahora entonces si nos ubicamos bien en el contexto en el espacio y en el tiempo en que se desenvolvieron las cosas vamos a ver que no es que lo que haya pasado ahora es inédito no es inédito en el sentido en el sentido de que ahora se ha decidido violar la constitución para el presidente Castillo yo hago la pregunta en voz alta ¿qué ha cambiado? ¿por qué a los otros expresidentes no teniendo la constitución vigente y por qué al presidente Castillo sí? si ahí también decía el 117 lo mismo que dice ahora ¿qué ha cambiado? no ha cambiado la letra de la constitución ha cambiado que ahora están tratando de manera discriminatoria al presidente Castillo tú crees que hay una discriminación por supuesto es una discriminación jurídica y esa discriminación tiene su origen a eso iba tiene un origen político o sea de lo que se trata es de sacar a Castillo de la presidencia es de sacar al presidente a través de medios supuestamente jurídicos es lo que yo he llamado desde hace algún tiempo y ahora ya encuentro más eco la guerra jurídica contra el presidente Castillo ahora en el caso Alan García hubo una investigación en particular en la que tú participaste tú fuiste abogado en el llamado narcoindulto que está mal definido porque en realidad eran conmutaciones de pena fueron más conmutaciones que indultos indultados claro los indultos fueron menor pero el procedimiento cuál era el presidente García por su propia confesión se sentaba todos los días con el jefe del equipo este como se llamaba Comisión de Gracias Presidencial Ministro de Justicia no participaba el Ministro de Justicia eventualmente participaba Facundo Chinguel el señor Facundo Chinguel pero la decisión y la firma era el presidente así es o sea ni el Ministro de Justicia ni el señor Facundo Chinguel de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales tomaba la decisión es más por los propios relatos de los participantes el presidente hacía anotaciones al lado de cada expediente pero presidente no estoy diciendo que Alan García fuera culpable o sea pero nunca fue investigado por eso te voy a decir algo más nunca fue es que el presidente fue muy loca ni siquiera fue llamado como testigo el que firmaba los papeles de los indultos era él y él no fue siquiera investigado y Facundo Chinguel fue preso sí y algo más que es importante subrayar Nicolás ni siquiera fue citado como testigo yo tampoco digo que Alan García fuera culpable pero lo que digo es que ¿por qué tanta persecución contra el presidente Castillo? pero tú mismo estás dando entonces esto o sea no ocurrió algo que en realidad sí debió ocurrir no no debió ocurrir tú dices no se debió o sea no se aplicó antes y era correcto y lo correcto es hoy aplicar ese criterio que no se aplicó antes por más escándalos que hayan habido antes y pueden haber ahora la constitución establece una égida de espacio de protección que se está lamentablemente desconociendo e ignorando sí se reconoció antes y hoy no se reconoce ahora sigamos revisando la historia Oyantumala tampoco ¿no? hubo montones de escándalos en relación a Oyantumala no pasó nada Pedro Pablo Kuczynski o sea Pedro Pablo Kuczynski estaba en el ojo de la tormenta del escándalo no es cierto de Chinchero por ejemplo del aeropuerto de Chinchero fue un escándalo del aeropuerto de Chinchero y en el otro lado estaba el tema de su participación en el caso Lavajato pero él no fue investigado no de hecho las evidencias incluso la moción de vacancia presidencial no estaba basada en un proceso de investigación abierto en el ministerio público en contra de él de evidencias periodísticas en contra de él exacto de hecho lo que vemos en el caso de PPK es que se le toma una declaración y él acepta dar una declaración en Palacio en su despacho presidencial pero la da en calidad de testigo y tanto la da en calidad de testigo que según fluían los hechos él digamos de facto estaba siendo investigado pero como no podía hacerlo declara como testigo no como investigado ya ahora tú dices para entender porque yo creo que nuestros días tan intensos y de tanta polarización es difícil escucharse tu argumento es así como no se investigó a los anteriores presidentes porque según tú el artículo 117 de la constitución lo impide tampoco debería investigarse a Castillo investigar a Castillo según tú es una violación constitucional es una violación constitucional y es sentar las bases para que la constitución sea una mera carta política de aspiraciones y de referencia pero no una auténtica norma jurídica que vincula en su contenido ese es el problema que se genera por violar la constitución pero más allá de lo que sea posible o no porque me imagino que eso va a tener consecuencias es decir que ustedes entiendo ya están activando o sea ustedes han presentado a Bias Corpus ¿no es cierto? y esto va camino a donde? a la corte interamericana de derechos humanos? a ver hemos presentado la tutela tenemos en ciernes las demandas constitucionales que sería el amparo lo que corresponde y tenemos la jurisdicción supranacional como una alternativa siempre latente para acudir a la comisión y luego a la corte está claro ahora tenemos que ir a la pausa y quiero regresar con varios temas relacionados a esto ¿qué pasa con la vacancia presidencial? porque en el caso de Pedro Pablo Kuczynski y de Martín Vizcarra donde no se activaron investigaciones fiscales en contra de ellos aplicando lo que decía la constitución en el 93 lo que sí se les aplicó fue la vacancia por incapacidad moral bueno PPK renunció antes de que se la aplicaran pero a Vizcarra sí se la aplicaron no podría pasar no sería legítimo hacerlo con respecto a Pedro Castillo te lo dejo como pregunta regresamos tras la pausa estamos en exitosa Perú esto es Hablemos Claro edición especial estamos con Benji Espinosa abogado del presidente Pedro Castillo pero la pregunta es esta ya ustedes dicen según la constitución del 93 el presidente de la república no puede ser no solo acusado no puede ser ni siquiera investigado tan es así que esto no se hizo con los presidentes anteriores esto debería ocurrir también con Castillo como no lo están haciendo ustedes van a ir si es necesario incluso a la corte interamericana diciendo que se están violando los derechos constitucionales de Castillo sin embargo puede o no puede el congreso de la república más allá de lo que esté permitido o no por la constitución desde el punto de vista del proceso penal considerar digamos si la fiscal de la nación hace una investigación y concluye que hay indicios razonables por los cuales ella si Pedro Castillo fuera un ciudadano común lo acusaría digamos que haya encontrado indicios razonables de que hay responsabilidad penal en delitos de corrupción no podría ser ese un argumento para el congreso diga esto es permanente incapacidad moral mi Jolás vamos por partes primero hasta donde puede llegar el ministerio público cuál es su meta cuál es el límite que ha marcado judicialmente el juez Checley en la tutela que yo promoví el juez supremo ha dicho la fiscalía únicamente puede llegar hasta poder reunir cierta información pero no puede formalizar investigación me explico mejor no puede imputarle cargos al presidente Pedro Castillo sólo puede hacer diligencias preliminares no más así que esa conclusión de indicios no podría hacerse en la medida en que el juez se lo ha prohibido segundo que es importante pero a ver esperemos ahí un ratito o sea tú dices la fiscalía de la nación puede reunir información pero no puede sacar conclusiones de esa información porque no puede formalizar investigación no puede presentar una denuncia constitucional al congreso no puede imputarle cargos al presidente no puede plantearle una suspensión ni una prisión preventiva el juez lo ha demarcado de manera bastante clara de ahí que cuando la fiscalía de la nación dice vamos a presentar denuncias constitucionales ante el congreso está desconociendo el texto del juez que le ha puesto un valladar le ha puesto un límite que no puede traspasar la fiscalía o sea tú dices que la fiscalía no estaría entonces no solo violando la constitución desde el punto de vista de ustedes sino incluso saliéndose de los marcos que ha establecido el juez que autorizó la investigación sobre Pedro Castillo sería un acto flagrante inocultable indiscutible de desobediencia a la autoridad judicial y su signo admisible pero que pasa y sobre eso ha hablado Omar Cairo porque Omar Cairo que yo lo considero una persona muy lucia dice el tema de la incapacidad moral te plantea un asunto bien complicado porque si tú declaras que el presidente es incapaz moralmente por un proceso que está digamos en ciernes en el sistema de justicia estás adelantando juicio o sea no solo te estás abocando a un proceso que esté en otra instancia sino lo que dice él estás adelantando conclusiones que el sistema de justicia aún no ha sacado y vamos a ese segundo punto pero el problema es que con ese criterio tú no debiste aplicar la incapacidad moral a por ejemplo Martín Vizcarra ¿por qué? porque todavía la justicia no la había declarado culpable y no debió hacerse lo que se hizo mal ayer no se hace bien hoy las cosas malas que se hacen las cosas injustas que se hacen o incorrectas que se hacen no dependen del paso del tiempo antes se hizo mal y ahora también vamos a hacerlo mal no, no es así antes se hizo mal ahora hay que hacer las cosas bien y hacer las cosas bien implica respetar un derecho que es fundamental Nicolás lo tienes tú lo tengo yo lo tienen todos los que nos están viendo que es la presunción de inocencia reconocida no importa que esté en la constitución en el 224E no importa si está en el 11 del pacto de derechos civiles y políticos no importa si está dentro del artículo 8 de la convención americana no importa tanto lo que se diga lo que importa es entender que protege la presunción de inocencia la presunción de inocencia como regla de trato o tratamiento significa no me trates ni me consideres culpable mientras no hay una sentencia judicial firme y debidamente motivada de condena en mi contra no puedes tratarme como culpable no puedes sacarme del cargo de presidente de la república considerándome culpable cuando la fiscalía recién me está investigando cuando todavía la justicia no lo es decir pero eso a donde te va a llevar a que el proceso que ha abierto Martín Vizcarra en la corte interamericana lo puede ganar Vizcarra hay que haber esa posibilidad o sea porque él está diciendo que me han destituido y me han inhabilitado cuando todavía la justicia no ha decidido nada sobre mí o sea yo todavía en términos formales soy inocente porque no se ha demostrado que soy culpable es que es así es así o sea lo guste o no así son las cosas en el derecho pero eso que explicaría que Vizcarra podría regresar tendría que ser reconocido como congresista y podría ser hasta candidato a la presidencia pero es que cabe esa posibilidad es una opción yo no voy a adelantar ahí opinión o criterio pero jurídicamente te digo no puede el congreso como órgano político es decir son culpables cuando el órgano de justicia todavía no ha dicho que lo son porque normalmente el argumento es no 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 eso es en el lado jurídico eso es en el juicio eso es en los tribunales acá estamos en el lado político donde no importan las razones sino los votos eso es verdad eso es verdad la constitución es tan digamos indefinida en el término qué cosa es en la aclaración de qué cosa es permanente incapacidad moral que en realidad no necesitas razones sino votos si tienes 87 votos tú puedes declarar porque te da la gana la permanente incapacidad moral del presidente declarar porque te da la gana es gravísimo y riesgoso pero es constitucional pero claro si la constitución te lo permite lo que ocurre es que vamos al concepto y que es incapacidad moral permanente se ha utilizado por ejemplo en las funciones de vacancia del presidente la incapacidad moral permanente como un mecanismo para controlar el buen o mal gobierno del presidente y la incapacidad moral permanente que da paso o que abre paso a la vacancia no es para cuestionar un mal gobierno de los presidentes pero que debería decir la permanente incapacidad moral debería decir cuando un presidente es sentenciado pero si la constitución no te permite que lo proteste o sea entonces es una definición absolutamente inútil porque no la puedes aplicar nunca según ese criterio lo que pasa es que cuando la constitución te dice tú no puedes perseguir al presidente sino por estos cuatro casos y solo por estos cuatro casos y nada fuera de estos cuatro casos eso irradia sus efectos hacia otros puntos y por ejemplo Nicolás si me permite esa realidad entonces eso significa que una vacancia no se puede sustentar en algún delito imputado o denunciado fuera de estos cuatro casos la constitución hay que mirarla en conjunto Benji pero que pasa si o sea en la investigación por ejemplo sobre el caso de Bruno Pacheco la fuga de Bruno Pacheco y toda la sospecha que hubo con respecto no quiero entrar a los detalles porque eso está ya saturada la información sobre este no es cierto sobre cómo se hizo el operativo sobre la residencia presidencial pero si se acreditara de alguna manera que el presidente de la república participó o tenía conocimiento o estuvo en contacto con Bruno Pacheco para organizar su fuga y para mantenerse en la clandestinidad eso no solamente implicaría un delito de tipo penal es decir encubrimiento obstrucción de la justicia eso implica también una infracción constitucional pero es decir el presidente está obligado constitucionalmente a cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales es decir si un juez dice el señor Bruno Pacheco tiene que ir preso a prisión preventiva el presidente lo que tiene que hacer es está obligado a que eso se ejecute no a crear dificultades para que eso se ejecute pero qué pasa si se acredita que participó en la fuga o de alguna manera protegió o estuvo en contacto con Bruno Pacheco muy bien la pregunta entonces que yo te hago es y cómo se acreditaría ello se acreditaría con una sentencia no con una acusación no con una formalización de cargos con una sentencia tendría que haber juicio y el presidente tendría que ser condenado para eso no nos podemos entonces adelantar y decir cómo se acredita se acredita con sentencia y como el juez ya ha dicho tú no puedes sentenciar al presidente porque ni siquiera lo puedes acusar porque ni siquiera le puedes imputar cargo entonces solo le puedes hacer diligencias preliminares en la práctica ¿sabes lo que pasa Nicolás? en la práctica siguiendo el criterio judicial ¿qué cosa es lo que puede hacer la fiscalía? lanzar fuegos artificiales eso es lo que puede hacer la fiscalía ¿puede hacer más? pero ¿te das cuenta de lo que nos yo te lo he dicho en otras oportunidades Benji lo que nos están pidiendo es que aceptemos el hecho de que hay sospechas sobre el presidente en el sentido de estar involucrado en actos de corrupción pero tenemos que mirar hasta el techo hasta que acabe su mandato eso es lo que nos están pidiendo eso es lo que según tú dice no, la verdad es que eso es lo que se ha hecho hasta ahora entonces lo que tú dices es que sigamos haciendo lo que hemos hecho con los presidentes anteriores no, yo lo que creo es que debemos mirarlo de otra manera lo que pasa es que las imágenes de culpabilidad en relación al presidente no las ha provocado él las ha provocado la fiscalía por haber una investigación una investigación además que ha sido como una coladera donde se han estado filtrando cosas sesgadamente por parte para poder hacer creer a la población y a la audiencia de que tenemos un presidente que es corrupto que está involucrado en actos de organización criminal no es cierto o es ilícito pero por lo menos puedes reconocer que si Pedro Castillo fuera un ciudadano común debería ser investigado y eventualmente acusado o sea evidencias de actos de corrupción ay Benji no me vas a decir que no pero no para una acusación si tú me preguntas vamos a quitarle el ropaje presidencial vamos a sacar la investidura del presidente Pedro Castillo Pedro Castillo como ciudadano con los elementos que hay en contra yo he revisado todas las carpetas detalle a detalle de cabo a rabo te puedo decir no soportaría una acusación hoy sin el poder el presidente si una investigación pero no acusación la fiscalía no tiene para acusar pero por qué el presidente no habla o sea el presidente asiste a las diligencias y su respuesta por lo que se sabe es me reservo mi derecho a mantener silencio me reservo mi derecho y esa es su respuesta a toda la pregunta que le hace la fiscal ¿por qué? o sea él mismo ha dicho o sea él no debería ser el primer interesado en esclarecer la verdad de estos hechos a ver vamos por partes primero no es cierto que él no habla la primera citación con el doctor Pablo Sánchez caso Tarata contestó un pliego de más de 100 preguntas más de 100 no dejó de contestar ninguna segundo caso ascenso a fuerzas armadas dijo yo por estos hechos yo ya declaré no me está citando por primera vez allá en diciembre del 2021 declaré por un espacio de 5 horas me remito a eso en los otros casos Anguía en el caso en el caso de encubrimiento en el caso Samira Budayev yo dice lo que el señor presidente ha hecho es hacer una declaración de inocencia negar uno a uno los cargos negar uno a uno los delitos imputados y luego frente a las preguntas lo que ha dicho es si ustedes tienen toda la carpeta hoy tienen toda la información tienen todos los elementos de mi contra declara ahora y si no los tiene no hay problema no es que me niego a declarar cuando los tengan me citan yo vendré y haré la explicación sobre todo eso es una lógica procesal perfectamente entendible Nicolás la declaración es para descargar es para refutar pero igual no estamos en la fiscalía pero hay hechos que si requieren explicación es decir por ejemplo el caso del biodiesel es decir hay un empresario involucrado en el negocio de biodiesel va a dos reuniones a palacio de gobierno hay un incidente ahí que no debería pasar desapercibido cuando yo le pregunto al presidente el día que lo entrevisté si conocí a esta persona me dijo que no y no era cierto se había reunido dos veces con esta persona es decir que se olvide con la cantidad de gente que habla dos veces a una persona en tu despacho no es como para que te olvides que has estado con él y esa persona o la empresa de esa persona sale beneficiada con un concurso o con una adquisición por parte de Petro Perú o sea digamos no hay ahí digamos el derecho a tener la presunción de que acá hay algo que no cuadra sobre todo cuando se anula después por lo menos una de las adquisiciones porque no se cumplió con los plazos porque no es cierto no se honraron los compromisos o sea ¿cuál es la respuesta a eso? lo que no se recuerda o sea ¿qué habló el presidente con este empresario en su despacho? o sea ¿qué participación tuvo él en estos hechos? a ver lo que no se recuerda es que ese proceso se anuló se repitió y en el nuevo proceso Abudayé vuelve a ganar exitosa es lo que no se dice y tampoco se dice de las credenciales y de la capacidad que tiene Abudayé para ganar como ha ganado limpiamente pero yo creo que es importante acá Nicolás establecer lo siguiente lo que ocurre es que a veces cuando se hacen preguntas depende también del entrevistado de cómo entiende la pregunta si es que tú me preguntases a mí digamos conoces a tal persona y yo entiendo que conocer implica tener un grado de amistad un grado de vinculación un grado de relación cercana yo te voy a decir no aun cuando puede que lo haya visto aun cuando puede que haya conversado brevemente entonces claro una cosa es el conocer en términos de estar vinculado y otra cosa es conocer en términos de haberlo visto ¿cuál es la postura del presidente? que él no ha participado en ningún acto de corrupción no esa es su posición él no se ha beneficiado exacto cero y por eso es que no le van a encontrar un sol mal habido en sus cuentas no lo van a encontrar y así le hagan pericias no encontrarán porque el presidente es inocente y porque se ha creado todo un conjunto de corrientes ¿no es cierto? y sesgos e imágenes en su contra que alimentan precisamente pedidos políticos está claro está claro está claro cuál es la postura de ustedes Beñi y te agradezco mucho por estar con nosotros con nosotros esta noche o sea no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo pero ni con el tema constitucional ni o sea en fin pero de lo que se trata es de escucharnos yo creo que eso es lo civilizado muchas gracias gracias a Beñi a Finosa abogado al presidente Castillo por estar con nosotros unas palabras finales antes de terminar el programa del día de hoy sobre cómo diablos hacemos para salir de esta terrible crisis en la que estamos viviendo qué pasos habría que dar esta semana para que haya por lo menos una luz al final del túnel con eso vamos bueno yo creo que está claro hemos escuchado al abogado del presidente Castillo ellos van a pelear por lo suyo es decir nos están diciendo que la investigación sobre el presidente es inconstitucional que no se ha hecho con respecto a los anteriores presidentes de la república que el juez que ha autorizado que se haga la investigación ha establecido tales límites que incluso cuando concluya la investigación fiscal esta no va a poder proceder a trasladar sus conclusiones no solo a las instancias judiciales sino ni siquiera al parlamento en fin yo creo que esto tiene que ser parte de una discusión que tenemos que ordenar no podemos seguir viviendo en el estado de cosas en el que estamos viviendo el país no puede seguir parado entonces tenemos que hacer todos incluyendo los medios de comunicación incluyendo los medios de comunicación que tienen que dejar de hacer lo que han estado haciendo todos estos años ¿se acuerda la discusión de que Montesino manejaba la agenda de los medios de comunicación bueno ha seguido con otros dueños lo mismo no han cambiado las cosas en el Perú y tienen que cambiar los medios de comunicación tienen que ser instrumentos para resolver los problemas para crear espacios de diálogo de conexión de unión entre peruanos y no para exacerbar la confrontación y el odio y la división en nuestra sociedad entonces yo me voy a permitir proponer algunas cosas a ver si alguien las escucha lo primero tiene que ver con la investigación con el presidente hay una controversia yo soy los que opinan que la constitución es cierto que es una constitución que hay que cambiar porque está mal que la constitución no diga que si el presidente es descubierto en actos de corrupción no podamos sacarlo de la presidencia y tengamos que esperar que acabe su mandato me parece grotesco pero en fin así está escrito en la constitución sin embargo yo creo que lo que hay que hacer es de manera serena sin ningún tipo de presión política permitir que la señora fiscal de la nación realice las investigaciones que está haciendo sobre el presidente de la república y su presunta su presunto involucramiento en actos de corrupción y nos entregue las conclusiones de su investigación y en ese momento más allá de lo que haga el congreso de la república los ciudadanos sabremos que haremos con esa información y decidiremos que hacemos con esa información como ha ocurrido en otros momentos de la historia nacional donde los ciudadanos haremos sentir nuestra voz estoy seguro de eso uno número dos es necesario que el congreso de la república se ordene no podemos seguir viviendo con un congreso de la república cuya actividad principal es andar el tiro al ministro a ver a qué ministro nos chifamos o a qué ministro interpelamos no podemos seguir así no podemos o sea si algún sector propone la vacancia que lo ponga sobre la mesa no tienen los votos perderán la votación seguimos para adelante hay quienes proponen yo soy un convencido de que la solución a esta crisis es un adelanto de elecciones y una renovación de la clase política pero lamentablemente esto pasa por el congreso lamentablemente y lo más probable es que no obtenga los votos pero hagamos el procedimiento que se presente este proyecto de reforma constitucional porque es lo que se requiere para adelantar las elecciones y pongamos ese tema en su lugar pero el problema es que junto con esto es decir el que la fiscalía se encargue de investigar al presidente y a todos los implicados y que el congreso termine de arreglar todas estas cuentas pendientes que tiene con respecto al tema de la vacancia y sacar a Castillo como obsesión más allá de que hay razones porque lo han hecho desde que no había razones incluso ni siquiera había puesto un pie en palacio y ya lo estaban vacando el Perú necesita un acuerdo el Perú necesita un entendimiento necesitamos crear un clima donde más allá de las controversias más allá de los escándalos más allá de las investigaciones más allá de las diferencias hagamos que el Perú deje de estar parado porque estamos parados y estamos parados en una situación en la que es un suicidio estar parados no solamente porque no estamos enfrentando la solución a problemas que requieren urgente respuesta la inseguridad ciudadana el alza de precios la crisis económica la falta de empleo la cantidad de impresionantes proyectos de todo tipo que están paralizados la necesidad de atraer la inversión minera que es uno de nuestros principales ingresos la promoción de la agroindustria de exportación el desarrollo de la pesca y la necesidad de promover una pesca de consumo humano no solamente una pesca para la exportación sino para comer proteínas provenientes del mar que es lo que tenemos al frente porque somos unos privilegiados el preparar el turismo para la ola de regreso al turismo que ya empezó en el mundo entero es decir hay montones de cosas que podríamos hacer y que podemos hacerlas juntos podemos hacerlo juntos pero para eso hay que crear no solamente el espacio sino tener a las personas indicadas en la conducción del congreso de la república y del gabinete es decir necesitamos un espíritu concertador de encuentro que permita manejar con inteligencia y responsabilidad las diferencias y la batalla política pero que esto no signifique parar el país que es lo que nos ha pasado estos últimos 13 llevamos por el decimocuarto mes no podemos seguir así y el espacio privilegiado para hacer esto es el acuerdo nacional cómo es posible que no pueda ocurrir un encuentro entre el ejecutivo y el congreso de la república cómo es posible eso es inaceptable eso es inaceptable porque la proyección que tenemos es que si miramos en perspectiva tal como están las cosas esto no va a acabar nunca cuánto tiempo más nos vamos a pasar en esto es decir si va a haber vacancia que se defina de una vez si va a haber modificación constitucional para adelantar elecciones que se defina de una vez si el presidente ha cometido algún delito que la fiscalía nos lo diga y en base a eso insisto seremos los ciudadanos los que vamos a decidir sobre los destinos de Pedro Castillo pueden estar ustedes seguros de eso pero mientras tanto insisto por enésima vez el Perú no puede seguir parado es absolutamente irresponsable que no hagamos algo para cambiar esta situación porque hay muchísimos puntos en común hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan y yo sé que decir esto en un contexto de un país absolutamente polarizado es un país donde se ha sembrado y estimulado el odio entre compatriotas donde no se ha podido entender que hay muchas cosas que tenemos en común pero que tenemos mecanismos civilizados y democráticos para resolver nuestras discrepancias y que todos tenemos que aceptar este marco porque de eso es de lo que se trata en una constitución y en una república democrática como lo que pretendemos ser es decir lo que necesitamos en ese contexto es reencontrarnos como peruanos y lo que necesitamos finalmente y sobre eso yo creo que ninguna insistencia que se haga sobre este tema será suficiente el Perú necesita una nueva clase dirigente esa es la conclusión de 200 años de república frustrada el Perú necesita que haya algo que no hubo al comienzo de nuestra república y que necesitamos ahora con urgencia una clase dirigente surgida de las propias entrañas de la sociedad de los emprendedores de la gente que construye país de la gente pensante en este país de la gente que tiene ideas sobre cómo enrumbar el país esa reunión de talentos de esfuerzos de sacrificios de lecciones de vida pero sobre todo de honestidad tienen que reunirse para formular y crear una nueva clase dirigente que tendrá diferentes manifestaciones unos serán medio zurdos otros serán medios de derecha otros reivindicarán a Velasco otros reivindicarán a Fujimori no importa lo que importa es que sean decentes y lo que importa es que tengan ideas sobre dónde conducir el país pero sobre todo donde todos aceptemos que las diferencias las vamos a resolver democráticamente y que las decisiones las tomará la mayoría y lo que decida la mayoría es lo que todos aceptaremos yo creo que no debería ser tan difícil porque si no lo hacemos lo que viene es una tragedia como la que ya vivimos violencia y lo peor de todo los jóvenes peruanos perdiéndole la fe y la esperanza a su país y no solamente arrastrados a actividades ilegales sino los mejores a irse del Perú y eso es algo que no tenemos derecho a permitirnos soy Nicolás Lúcar esto ha sido Hablemos Claro edición especial yo me despido hasta el día de mañana nos reencontramos en la edición regular de Hablemos Claro aquí en exitosa Perú la voz de los que no tienen voz muy buenas noches en exitosa Perú